Soy Ratón y quiero invitarte al Teatro Liñón. Te haré mi obra Visita Entre Amigos. Los espero hasta luego. Soy Ángel Daniel y mi obra de teatro se llama Visita Entre Amigos. Hoy llegará mi amiga que viene de la ciudad. Le daré de comer lo mejor de mi huerto. Parece que ya viene. ¡Qué calor! ¡Cuánta sed y hambre tengo! Por favor, siéntate para que comas. Pero todo está crudo. No tuviste tiempo de cocinar, amigo. Y son frutas y verduras, amiga. No hay alimentos con más vitaminas y minerales. ¿Vitaminas, minerales? ¿Y dónde están los pastelillos? Y las comidas preparadas. En la ciudad encuentran los platillos más ricos. Ven conmigo. No hay nada fresco. ¿Dónde está la comida? Espera un poco y comeremos delicioso. Ya casi la encuentro. ¡Meow! Estoy seguro que en esta cocina hay ratones. Los atraparé aunque pierda una de mis siete vidas. ¡Qué susto! No te preocupes. Ese gato tiene mal olfato. No nos encontrará. Sigamos buscando. ¡Mmm! Ese gato siempre hace mal su trabajo. ¡Esta cocina huele a ratones! No puedo más. Me voy a casa a comer tranquilo. Tienes razón. Aquí hay mucho peligro. ¿Me llevas contigo? Quiero vivir tranquila y comer sano. ¡Claro que sí, amiga! Mi huerto no da susto. Y sí muchos vegetales. ¡Vámonos de aquí! Me cierra el telón. ¡Gracias! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí!